Marta, bienvenida. Gracias, Rocín. ¿Cómo estás? Pues estoy enojada. ¿Enojada? ¿Por? ¿Tú eres divorciada? Yo soy divorciada. ¿Tienes dos hijos? Tengo dos hijos. ¿Diez y trece años de edad? Diez, trece años. ¿Ah, verdad? ¿Cómo lo me la sé? Todo lo que sabes, Rocín. Claro que sí. Tenemos que investigar para desarrollar la historia y saber, obviamente, que todo, pues, cuadre, ¿no? Así es. Ok. Perdón. ¿Tú también trabajas? Sí, soy coordinadora de eventos. Felicidades, señoras, de verdad. A mí me da mucho orgullo, mucho orgullo, que todo mundo trabajemos, pero mujeres, más. No nos achiquemos, ¿no? Y además, divorciada, con los dos hijos, te pasan pensión alimenticia. No. ¿Cómo? Yo trabajo por mi cuenta. ¿Y por qué no? Pues, problemas familiares. Me divorcié precisamente porque tuve una relación muy tóxica. Entonces, mejor preferí separarme. ¿Te fueron infiel? Sí, infiel. ¿Y no demandaste pensión alimenticia? No. ¿Hace cuánto te divorciaste? Me separé. Mi bebé tenía tres años. Bueno, mi segundo bebé, tres años. ¿Hace siete? Hace... No, sí, siete años. O sea, hace siete incumple pensión alimenticia. De los dos, tanto del de diez como del de trece. Tienen trece y dieciséis. Ah, dieciséis. Ya es un joven. ¿Sabes que tienes una lana ahorrada ahí? Este, sí. De hecho, quisiera hacer algo también. ¿Ya? Hacemos. Ya, David. Es sumamente importante que demandes, aunque no vaya a dar. ¿Por qué? Porque si tus hijos llegan a la mayoría de edad y son profesionistas de éxito, empresarios, ¿qué va a pasar? El día de mañana, su padre les puede demandar la pensión alimenticia y ellos van a tener que mantenerlo. Pero si se demuestra que el papá en un principio no se hizo cargo, ya no tienen la obligación. Así que tienes que demandar sí o sí de inmediato. ¿Cuéntas con nosotros? Gracias, Rocío. Nos encanta. ¿Cuentamos contigo, David? Cuentamos con la demanda gratis para ti. Completamente gratis. David, que ha ven hablado. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿estás enojada, contrariada, triste, preocupada? Preocupada. ¿Por quién? Primero, contacté a Francisco. Hola, Francisco. Hola. No sé si te acuerdas de mí. Bueno, yo lo contacto por redes sociales. ¿Con cuál perfil te contactó? Pues, de hecho, por Frank. Hola, por favor, Chimino. Por Frank. ¿Cómo Franz? ¿France Frank? Ajá, Frank Frank. Ok, ¿y qué te dijo? Pues que... ¿Le contestaste? Me empezó a coquetear, como siempre. Pero, o sea, ¿le contestaste sin conocerlo? Pues, X, o sea, me manda de hola, guapa, y yo, pues, hola. ¿Cómo estás a contestar? Tenemos las... Nos compartiste las capturas de pantalla. A ver, ahí está. Hola, guapa. Oye, qué linda te ves. Hola. Ay, muchas gracias. Y cuéntame, ¿podemos ponerlo como estaba? Por favor, Chimino. Y cuéntame a qué te dedicas. Pues, ahora ando tristeando porque estoy solito y sin compromiso. ¿Esto cuánto fue? Eso fue hace como dos meses. Ah, o sea que ya tenías un mes con Josefina. Una chica tan hermosa como tú debería de estar acompañándome. No quieres venirte a hacerme compañía. Y compañía, otra vez, abajo. Ah, es que se equivocó. Tip, tip. Cuando te equivocas o se equivoca el autocorrector, tienes que corregir poniendo un asterisco. Gracias. Después. Ja, ja, ja. Qué cosas dulces. O bueno, si no quieres hacerme compañía, aquí, pues, invítame a salir. Vamos a comer, pero tú pagas, dice Franz. Suena bien eso de ir a comer juntos, pero ando corta de lana. No me pagaron completo. Pero ¿por qué no sale de ti que salga algo bueno? O sea, pero ¿por qué no sale de ti que salga algo de bueno? ¿Algo de ti? ¿Por qué no sale de ti que salga algo bueno de ti? Ya te lavó el cerebro. Belleza, me encantaría invitarte, dice Franz, pero recién me quedé sin lana por unos pagos que hice. Los hiciste cuando tenías 23. Luego, pero si tú pagas esta vez, yo pago la próxima. Y te contesta Marta. Déjalo pienso y te aviso. ¿Sigue la conversación? Ok. Hola, belleza, ¿ya lo pensaste? ¿Esto cuándo fue? Eso fue hace como un mes y medio, más o menos. Ok. Te esperaste media hora a ver si la señora se comía las uñas de la angustia porque hubieras desaparecido. Hola, belleza, ¿ya lo pensaste? ¿Cuándo te vas a dejar ver? No, relato. Hola, contesta Marta, pero ando algo ocupada. Ya sabes por el trabajo. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo va la chamba? Pues debería de aprovecharme ahorita que estoy libre, dice Franz. Así, dice Marta. ¿Y eso por qué? Pues ando libre, dice Franz, por un rato buscando mejores opciones de chamba. Y le contestaste al final, uy, qué mal. Pues di, ¿te puedo ayudar en algo? No dudes en decirme. Y viene lo bueno. Oh, gracias, pero no, ¿cómo crees? Oye, princesa, quería preguntarte si aún sigue en pie tu oferta de ayudarme. Necesito pagar mi renta. Ya vivía en tu casa, Josefina. Y quería ver si me puedes ayudar con 2,500 pesos. Por supuesto, sería en calidad de préstamo. Y en cuanto pueda, te lo regreso. Las capturas de pantalla las tenemos, te las puedo enseñar. Franz, déjame ver si puedo porque ahorita no tengo, ando atorada. Tronada con lana, dame chance y te aviso, te dijo. Claro que no. Vale, ¿cuándo me avisas? Ve lo que estás provocando. ¿Y cuándo le avisaste? Nunca. Ve lo que estás provocando. 1,500 pesos prestados para pagar una renta que no pagas porque desde hace dos vives en la casa de Josefina. Era para invitarla al cine a ella. Era para invitarte al cine. Pero no, pero si yo te dejo dinero. ¿Cuánto cuesta un boleto de cine público?